pero voy a ver si utilizo acá el bueno y ahí se está grabando la sesión y vamos a esperar que se conecten más y se van conectando no hay problema ya este grupo la mayoría está metido con el correo entonces vamos a compartir toda la pantalla me espera que me deje hacer eso perfecto inmediatamente ya yo estoy aquí listo preparado hoy vamos a hablar de las válvulas reguladoras de presión ok ojo esto es súper importante con esta sesión de clase la que viene se puede decir que ya nosotros estamos en capacidad de ejecutar un circuito hidráulico bueno y ahí tengo que salir por qué porque me metí y no he entrado con él y con él déjeme entrar con el celular para para no para evitar estar saliendo buenas noches profesor buenas noches a todos compañeros vamos a ver si el ensayo da resultados vamos a ver estamos haciendo el ensayo directamente en youtube claro que yo también estoy grabando la caja yo no me estoy confiando sabe que hombre precavido vale por dos la figura está para poner bulla y él sabe de que yo trabajo con cena y tengo el carnet puesto será que él entiende el español la verdad que no estamos para ni para escuchar música muchachos yo soy muy sincero se le quitan las ganas de de escuchar música uno como está la situación voy a entrar con el mío con el mío entro y ya puedo meter a todas las personas porque es que después cuando ya estoy presentando el simulador no se puede 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 perfecto y ya las cosas cambian ya lo tengo y vamos a presentar entro bueno hoy vamos a hablar de las válvulas de control de presión esas son las válvulas que vamos a manejar son seis válvulas la la primera es la válvula de alivio yo le había dicho ustedes que de todas maneras yo en la próxima tenía que hablar nuevamente de la válvula linda lógicamente que aquí la voy a hablar pero con unos detalles más más profundos y nos vamos a dar todo esto porque ya esa parte la linda vamos a ver lo que me interesa y vamos a ver que es lo que necesitamos saber sobre esta válvula reguladora de presión entre otras cosas arrancamos con el resumen de la válvula una cuestión importante en los circuitos de potencia hidráulica es si se debe controlar el caudal de flujo o el nivel de presión un concepto erróneo es que la presión debe controlarse mediante un orificio o dispositivo de control del flujo esto nunca se logra hacer con precisión para el control preciso de la fuerza se han desarrollado seis tipos de controles de presión estos son la válvula de alivio la válvula de descarga la válvula de secuencia la válvula reductora de presión la válvula de contrabalance y la válvula de frenado los símbolos de estas válvulas son similares a menudo solo su ubicación en el circuito hidráulico determina a qué tipo de válvula de presión pertenece usted ha completado esta sección de capacitación a menudo su ubicación en el circuito hidráulico nos dice a qué tipo de válvula pertenece porque sus símbolos son iguales si usted observa estos dos se parecen y estos cuatro se parecen ok ahí no podemos hacer nada o sea con esa información que está ahí era que se estudiaban antes las válvulas y la gente no aprendía nada la gente no tenía idea ni bueno y cómo vamos a saber qué es uno y qué es otro bueno encontramos la forma cómo desarrollar este esta temática y evitar esos flagelos nosotros sí vamos a tener en cuenta esto pero lo más importante es la ubicación de la válvula en el circuito e inmediatamente con unas características principales que vamos a tener arranquemos primero con la válvula de línea ok y vamos a ver esas características de esas válvulas y de ahí vamos a ir proyectando las seis válvulas siguientes ok arrancamos con ella ok se puede controlar la presión máxima del sistema mediante una válvula de presión normalmente cerrada con el puerto primario de la válvula conectado a un sistema de presión y el puerto secundario conectado al depósito el cabezal móvil es activado por un nivel de presión predeterminado al llegar a este punto se conectan los pasajes primario y secundario y el flujo se desvía al depósito este tipo de control de presión se denomina válvula de alivio una válvula de alivio de accionamiento directo es una válvula en la que el cabezal móvil se mantiene cerrado mediante la fuerza directa de un resorte mecánico que es normalmente ajustable la tensión del resorte se fija mediante una perella de ajuste para mantener el cabezal móvil cerrado hasta que la presión del sistema ejercida contra el cabezal móvil alcance la presión de apertura deseada cuando la presión del sistema alcance el valor de alivio total todo el fluido pasa por el cabezal móvil al pasaje del depósito haga clic en secuencia completa para observar la animación completa sin interrupción bueno cabe notar que las válvulas de alivio de accionamiento directo están disponibles generalmente solo en tamaños relativamente pequeños debido a que es difícil diseñar un resorte lo suficientemente fuerte como para mantener el cabezal móvil cerrado en condiciones de presión y de flujo elevados bueno vamos a analizar esta válvula que es la primera válvula reguladora de presión que tengo la válvula de control de presión eso es lo que estamos desarrollando la temática que estamos desarrollando es válvulas de control de presión y esta es la válvula de accionamiento directo la primera válvula esta válvula es normalmente cerrada eso que quiere decir que cuando yo tengo apagada la máquina ella está cerrada ok tú prendes y ella está cerrada ella solamente se abre cuando hay una sobrepresión en el sistema a ver la sobrepresión inmediatamente ella hace esto que está aquí esto lo hace usted ha completado esta sección de capacitación ya esto lo habíamos hablado ok pero resulta que su ubicación en el circuito es la que nos interesa ella va ubicada tiene dos puertos un puerto que va a la línea de presión de la bomba y el otro puerto al tanque ok esa es la conexión que lleva entonces veamos esa conexión con el con el simulador de ustedes lógicamente ok vamos a mirar vamos con el simulador estamos más más concentraditos porque ayer estábamos con un con un congreso que se llevaba se puede decir 12 horas es muy pesado para uno estar en un congreso y después dar la sesión de clase termina uno cansado bueno muchachos veamos veamos primero esta con bomba esta esta unidad ahora se fue por ahí abajo no la veo vamos a vamos a disminuirla ahí está ahora está bien siempre sale ahora sí ya listo profe una pregunta es que no logro ver la válvula no lógico porque no la estoy presentando ajá milena ojo lo que voy a hacer voy a dejar de compartir ok vamos a ver no se ve yo tengo que mirar cuando se vea ahí está ahí sí la ves de verdad perfecto ok ahí la ves porque aquí la estoy viendo yo acá en el bueno miren chicos esta es la bomba la bomba de caudal fijo miren la válvula de alivio donde está conectada su puerto primario está conectado a la línea de presión principal de la bomba y su puerto secundario a la línea del tanque ok eso fue lo que te dijo el simulador aquel del festo este otro simulador que es fluycid que es de festo también me está o sea me está diciendo que está bien que la línea de presión lleva la válvula de alivio cuál es el objetivo el objetivo que si en esta línea aquí hay válvulas aquí hay están los actuadores puede ser un cilindro doble efecto o puede ser un motor hidráulico si hay alguna suciedad que disminuye el paso del aceite se crea una alta presión acuérdense que cuando yo disminuyo cuando yo disminuyo el diámetro de una de una de una tubería inmediatamente se sube la presión al subir la presión hay una sobrepresión en el sistema ¿por qué? porque el sistema está ya calgrado está cuadrado está calculado ¿ok? los diámetros de tubería están calculados pero cuando hay un sucio ese cálculo se pierde inmediatamente por eso ustedes tienen que ser inteligentes profe ¿cómo le entra el sucio? le entra el sucio porque es que usted su máquina va a estar en un medio que realmente va a estar suciedas impurezas el desgaste de los elementos la fuerza que está haciendo la máquina todo eso nos lleva a que hay suciedas que se van incorporando al aceite al aceite hidráulico recuerdo el aceite hidráulico tiene una nomenclatura que se llama ISO ISO y está marcado si un aceite hidráulico no tiene la nomenclatura ISO eso no es aceite hidráulico lo que yo tenga muy en cuenta esto y es muy delicado muy delicado en que sentido yo voy a echar yo un aceite de motores un aceite hidráulico porque me puedo tirar el sistema hidráulico el aceite de motor viene con la con las siglas SAE ok SAE tiene que tener mucho cuidado SAE es para motores ISO es para sistemas hidráulicos ok cuando usted coge un aceite y usted lo mira ISO ese es para el hidráulico ojo el 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 líquido para frenos es un es un líquido hidráulico y trae la sigla ISO y ese mismo líquido para frenos sirve para el clutch ok si le preguntan el líquido de frenos es el mismo del clutch yo le digo si ojo entonces tiene las mismas propiedades entonces tiene que para que sepa de este cuento porque en este cuento hay que saberlo decir también porque a mí una vez a las 2 de la mañana me hicieron una llamada precisamente un muchacho que estaba trabajando y me preguntó profe el líquido el líquido de frenos es el mismo del clutch yo le digo si señor ah bueno bien lo voy a lo voy a adicionar porque no sabía ya por eso lo llamo usted perdone que lo despierte no se preocupe relájese tranquilo o sea yo también trabajé a esa hora y también tenía mis chicharrones a esa hora a las 2 3 de la mañana y esos son los chicharrones que más duelen ¿por qué? porque todo el mundo tiene sueño y todo el mundo se va a dormir de agua el guillarrón aquí solo eso es eso sí es cruel y le toca a uno enfrentar esa parte bueno este es con bomba con bomba fija de caudal ahora vamos a ver cómo se arma una cómo se coloca una válvula de alivio con una bomba de caudal variable esta es la bomba de caudal variable ya la voy a conectar al tanque la conecta al tanque y voy por la válvula alivio inmediatamente aquí está la válvula alivio esta la válvula alivio esta la coloca aquí y también la conecta al tanque porque ya debe ir conectada al tanque ok listo inmediatamente voy y bajo coloco una valvulita aquí para tener la toda la unidad hidráulica completa aquí va con esta la válvula alivio ¿por qué? porque ella va en la línea de qué en la línea de presión de la bomba y lógicamente lleva un manómetro también porque el el sistema lo dice listo ahí lo tienes ok entonces tú miras esto y miras esto y es lo mismo lógicamente ya pero aquí hay una bomba de caudal variable pero está armado y tiene las mismas características la línea primaria va conectada a la línea de presión de alta presión de la bomba y la línea secundaria al tanque esto ¿con qué objeto? con el objeto de que si se obstruye aquí esta válvula se crea una sobrepresión que se va al al a la válvula de alivio y de ahí al tanque y aliviar la sobrepresión ese es el objeto ok bueno bien es una válvula normalmente cerrada mira la ve que está cerrada cuando ella sanciona se abre inmediatamente ok entonces eso es para que usted vea que si es normalmente cerrada vamos a quitar este momento y vamos a demostrar que si es normalmente cerrada vamos a poner un cilindro ahí para que con un motor vamos a ver que hacemos vamos a colocar este cilindro acá vamos a dejar esto para abajo un momento todo completo le di una flecha para abajo y meto esta valvula aquí ya es para que vayan bajando este muñequito porque van a trabajar con él ok entonces es bueno que ya usted vaya bueno déjame déjame hacer mis cosas porque esto esto así como está y no lo trabajo yo yo lo trabajo como es bueno ahí está ahora sí aprendo y arranco bueno mira mira esto hacia donde cogí el aceite cuando está aquí hacia al alivio ok bueno sostengo ok y regreso retorno listo bueno esta es la ubicación de una válvula alivio en un circuito aquí donde lo tengo inmediatamente lo comparto con el grupo porque esa es la metodología que estoy utilizando de compartir en el grupo de WhatsApp y ahora se va a perder el grupo de WhatsApp que vaina pesa que vaina linda eso se llama ser de buena vamos a abrirlo aquí bueno ya lo abrí vamos a ver si lo cogen seguida ya tienes grupo para costo 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 y el grupo de que no entiendo la verdad hay gente hay gente que está como despistado o ser yo el despistado no creo que ya sea despistado costo si ahí dice el examen de costo me entiendo voy a poner una bueno ahora si sistema hidráulica vamos a ver y le control y ahí está entonces válvula de alivio continuamente le digo para que sirva la válvula de alivio es normalmente cerrada y sirve para proteger todo el circuito hidráulico todo ok punticoma ok y en mediante va conectada su puerto primario se está entrecortando porque estoy tocando la cámara y al tocar la cámara inmediatamente se vaya su puerto primario a la línea de presión a la línea de presión y la bomba ok y el puerto secundario al tanque listo y lo comparto ahí está en el grupo de whatsapp que quiere decir que o sea que estoy dando a entender yo ahí que en este momento nosotros tenemos una comunicación directa pero también tenemos una comunicación que es asincrónica y la tenemos precisamente ahí y tenemos una grabación en vivo con con youtube estamos haciendo lo que es bueno la grabación en youtube es una prueba pero no la voy a no la voy a a todavía la voy a a emitir es más la voy a dejar de emitir porque es una prueba que estoy haciendo es una emisión que estaba haciendo y precisamente estaba señalando el televisor para eso para que se hiciera la emisión directamente ya porque ellos me están exigiendo no sé de que de que me están mandando mensajes de esto yo digo bueno si siguen con eso yo les hago la emisión directa ya pero realmente ahora en este momento la emisión la puedo hacer es así tirando para allá la cámara para que se vean se vean ustedes en la grabación de youtube así ok eso sería lo ideal para que se vean la grabación de youtube bueno ahí están saliendo ustedes en youtube eso es una prueba que estamos haciendo porque ellos quieren que nosotros manejemos esa parte buena en este momento ya se puede decir que hemos salido de la bomba de la válvula ahora vamos con otra válvula de control de presión ok fíjate que yo no estoy poniendo los los cuestionarios de la válvula de libio razón por qué yo pero sencillamente porque ya esa válvula hablamos de ello yo voy a saltar no a la válvula no voy para la válvula de secuencia yo voy para la válvula reductora de presión porque tengo que ir ser práctico bueno me voy para ahí enseguida una válvula de presión es una válvula de control de presión normalmente abierta utilizada para limitar la presión en una o más ramas de un circuito hidráulico la reducción de presión tiene como resultado una reducción en la fuerza generada la válvula reductora de presión es el único tipo de válvula de presión que se encuentra normalmente abierta una válvula de control de presión normalmente abierta tiene los pasajes primario y secundario conectados la presión en la parte inferior del carrete se percibe desde la línea del piloto que se conecta al puerto secundario debe recordar que una válvula reductora de presión está normalmente abierta ahora coloquemos la válvula reductora de presión en un circuito real para ver su aplicación el circuito de la tenaza del ejemplo requiere que el cilindro de tenaza B aplique una fuerza menor que el cilindro de tenaza A una válvula reductora de presión colocada justo antes del cilindro de tenaza B permite que el flujo vaya al cilindro hasta que la presión alcance el ajuste de la válvula en este punto la válvula empieza a cerrarse limitando la acumulación subsiguiente de la presión a medida que el fluido se filtra al depósito a través del pasaje de descarga de la válvula la presión empieza a bajar y la válvula vuelve a abrirse el resultado es una presión reducida modulada equivalente al acuste de la válvula presione el botón extender o retractar para observar la función de la válvula caballero primero quiero observar lo siguiente dijeron cariño es una válvula normalmente abierta la anterior es la única normalmente abierta que voy a encontrar de las 6 esa esa es la única diferencia ok bueno la otra tiene un check y si tú observas lo que yo compartí en youtube perdón en bueno no veo bien la pantalla no veo bien la pantalla como así esperate un momento esperate un momento esperate un momento ya yo sé lo que está pasando esperate un momento hola 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 escuchaste un eco ahí ¿verdad? como un ensalado bueno ahora sí ahora estoy nada más con ustedes ok la llana ok bueno chicos en este momento mira nos vamos aquí paro esto y tomamos suprimimos listo vamos a hacer un circuito donde aparezca la válvula reductora de presión ¿para qué se usa una válvula reductora de presión? una válvula reductora de presión yo le dije a ustedes que les iba a mostrar antes de esto algo que estaba diferente a lo que yo había mostrado ok entonces voy a hacerlo porque yo digo una cosa y no puedo salir con otra vamos a ver si yo no no les compartí qué grosería porque yo no les compartí oye bueno algo pasó de todas maneras vamos a compartir este ejemplo de la válvula reductora de presión en el grupo válvula reductora de presión prof. Edgardo disculpa es que no no estoy metido en el grupo de 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 no está metido en el grupo tranquilo yo lo meto y lo incluyo cuál es el problema haz un foro y me da su número telefónico 300 349 espero que a mí están preguntando también unas cosas la gente un momento 300 espérate ahí cuál es tu nombre perdón kenier herrera kenier herrera 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 ok dame tu número 300 849 849 063 0363 si ok ok diseñar kenier herrera bueno vamos ahora a buscarte acá y te vamos a adicionar enseguida listo 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 ahí estás ya estás agregado al grupo ok solo solo lo ideal es eso que atendamos todas las necesidades de todas las personas bueno resulta que en este momento uy yo todavía tengo esto acá tengo esto estoy precisamente ahí donde está el simulador yo voy a crear el circuito de la válvula reguladora de presión pero antes de crear la válvula reguladora de presión yo quiero que veas el ejemplo de ahorita en el ejemplo de ahorita mira cómo está esto ok extiendo ok bueno bien y refracto lógicamente característica de esos dos cilindros totalmente horizontal verdad pero hay algo un detalle que ustedes me van a decir profe ¿por qué el cilindro está horizontal y tengo una bomba este variable? porque quien comanda el tipo de bomba realmente es este centro de válvula eso es lo que voy a dar en la próxima sesión este centro de válvula que es cerrado me obliga a colocar una bomba de caudal variable siempre que va ella ahí colocada aquí debe estar una bomba de caudal variable sin importar estos dos elementos ¿cómo así? pueden estar hacia arriba o hacia abajo pero si están ellos dos ahí eso está bueno esa combinación ese centro de válvula o sea los centros de válvula determinan el tipo de bomba que tú vas a utilizar pero la colocación del cilindro te obliga a que utilices un centro de válvula determinado y también un tipo de bomba entonces los tres son enlazados por eso es lo que yo les decía en la quinta sesión de clases yo hago como la unión de todo el jerolífico y ya tiene todo clarito porque ya ya has dado esto esto y esto ya estás claro o sea después de la quinta clase lo que viene es hacer los circuitos de la maquinaria pesada inmediatamente te voy dando yo cómo le haces el mantenimiento a cada una de esas máquinas a esos sistemas hidráulicos ya es otro chiste diferente pero usted me tiene que ir presentando con este simulador con el simulador que tengo ahí abierto con este que está aquí con este señor me tienes que ir haciendo los circuitos ahora me lo tienes que ir entregando así sencillo bueno veamos una máquina una máquina hidráulica cualquiera la que usted quiera vamos a ir allá y la vemos ok bueno aquí está vamos a ver una buena ahí está hay una excavadora hidráulica enseguida ahí está no tengo que ir muy lejos una retroexcavadora aquí está pero bueno se llama retroexcavadora vamos a poner aquí para que se vea mejor quieto no sale la imagen ah no sale la imagen ¿sabes por qué? porque resulta que yo estoy compartiendo en un como se llama eso se llama en un en una ventana y lógicamente no va a ser el imagen pero lo que va a hacer es compartir dejar de presentar y compartir toda la imagen ¿listo? es perfecto ahora sí nos vamos para allá y ahí usted va a ver todo el chiste ¿ok? como yo quería ahí sí ya se veía profe perfecto quieto ¿cómo está este cilindro? hacia abajo este horizontal este vertical este horizontal y de aquel lado hay uno horizontal estos dos cilindros sirven para cruzar la máquina este cilindro que está aquí sirve para maniobrar el brazo mirenlo este cilindro está hacia abajo y este cilindro es horizontal si nosotros hacemos el circuito del brazo que es este de este cilindro horizontal inmediatamente yo me voy aquí y lo voy a hacer vamos a hacer ese circuito de ese brazo tengo esta característica está horizontal ¿verdad? ah está mirándose ya corta tú lo giras rotar 180 ahí se va para allá de una vez ok bueno inmediatamente yo digo bueno vamos a colocar nuestra válvula con un centro de válvula también que es el que normalmente utilizo yo para este tipo de válvula para este tipo de cilindro como están ahí y inmediatamente cojo esto ok y coloco mi bomba ok aquí en este momento yo necesito sacar mi válvula y colocarla enseguida voy aquí ver aquí donde está es la única normalmente abierta con ella saco un momento con ella saco el cilindro no con esto espérate se le den se le den yo voy a sacarlo con esto ok espérate ¿cómo hago? para ver para no cruzarnos aquí y aquí perfecto bien bien ahora llevo un cheque ¿verdad? bueno busca el cheque aquí lo tengo ahí está invertido lo tengo que colocar como va lo roto se lo pongo paralelo a la válvula bueno hago esto tiro todo para abajo una miguita para poder meter la otra la otra línea aquí en esta línea yo voy a colocar una válvula diferente que se llama meter in ahí y esto va para acá de este lado ok inmediatamente yo prendo la bomba y me dice aquí tienes algo que no has colocado perfecto no lo he colocado tengo que colocar un filtro para un momento y me voy con el filtro para cumplir con todas las normas normatividad del circuito ok y en este momento con esto listo ahora sí prendo ok ahí está trabajando inmediatamente y saco mi cilindro mira que la válvula se cerró está abierta sostengo y retorno la válvula normalmente llega y queda abierta es una válvula normalmente abierta esta válvula es una válvula reductora de presión entonces voy yo y paro aquí y voy acá mira lo que voy a hacer se colocó aquí esto le doy doble clic y coloco válvula teutora depresión ok y le doy ok ok bueno ahí está ella verla aquí pero si la válvula es la más pequeña ella también eso es cuestión nuestra acá espérate tengo esto muy esta que está acá ok listo ahí la tienes y este es un meterín el meterín también lo puedo señalizar como para para tener el 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 circuito ya ya señalizado profe que es un meterín ahora lo vamos a ver y meterado lógicamente pero este circuito tiene un nombre te acuerdas que yo lo cogí de allá de la de la retroexcavadora y era el circuito del brazo ok entonces este señor tiene un nombre y se llama circuito del brazo de la retroexcavadora no dejes caer en la tensión de la de la de la de la de la ok inmediatamente lo coloco y le pongo el sello del afesto y le tomo una foto es más lo pongo a andar para que se vea mejor listo y le tomo una foto y lo comparto en acá en su whatsapp inmediatamente no voy aquí al whatsapp control b y ahí coloco válvula o circuito de la retroexcavadora pongo dos puntos el brazo pongo en la válvula reductora de presión ok es reductora de presión mire reductora de presión no reguladora como lo había colocado Ibai entonces es válvula reductora de presión y ahí está compartido y otra vez muy aquí ok listo ahí lo tengo está clarito que en este momento acabo de hacer el circuito de una máquina con la aplicación de la válvula reductora de presión características las características que tiene esta válvula es la única válvula que es normalmente abierta ok otra característica se coloca o se conecta para sacar el cilindro lleva un cheque ok como lo está viendo está ahí esas son las características que tiene esa válvula o sea que esa válvula se conecta para sacar el cilindro eso debe tenerlo presente y es la única válvula normalmente abierta que hay de las 6 válvulas de control de presión listo ahí las tienes clarita y no tienes ningún problema ¿cuál es el objetivo de esa válvula? reducir la presión cuando se crea una fuerza mayor porque es que aquí se crea una fuerza mayor para sacar este cilindro y tú necesitas proteger este cilindro porque donde tú donde tú lo protegas revienta el cilindro cualquier tubería por la sobrepresión que se somete entonces para eso se lo coloca esta válvula reductora de presión ¿ok? con este circuito en este simulador que es el simulador de ustedes te voy a cantar una te queda solamente una sesión en donde ya yo te explico porque en la sexta van ustedes a hacer circuitos en vivo con parte pantalla son grupos de seis grupos de cinco grupos de seis lógicamente y van compartiendo y van haciendo los circuitos si no saben yo les voy a explicar la idea es que ustedes aprendan ¿ok? o sea es mutuamente y vamos a ir manejando la situación pero van van haciendo ustedes porque eso es lo interesante del curso que ustedes hagan no es que el instructor solamente haga bueno pasamos inmediatamente ya esto lo compartí ¿verdad? ya hay en en el suyo pasamos inmediatamente a verificar vamos a ponerle el cuestionario para que ustedes vean la facilidad con que me lo van a una válvula reductora de presión es la única de tipo válvula de control de presión que se encuentra normalmente abierta ¿qué me van a contestar ustedes? ¿verdadero o falso? ¿verdadero? claro ¿papá ya cuesta? ahora miren lo que dice las válvulas reductoras de presión se utilizan para limitar la presión máxima del sistema de todo el sistema ¿para proteger el sistema? no solamente el el cilindro ¿ok? ahora al contrario de lo que ocurre con otras válvulas de control de presión la válvula reductora de presión percibe su piloto desde su puerto de secundario de la válvula ¿era verdad? ¿verdad? ¿verdad? bueno nos vamos para otra válvula veamos cuál es la válvula que viene no vamos a dar esta vamos estas dos válvulas van a quedar para la próxima ¿por qué? porque hay una explicación lógica de ello vamos para la válvula de contrabalance observen esa válvula miren los cilindros una válvula de contrabalance es una válvula de presión normalmente cerrada que se utiliza con los cilindros para compensar un peso o una carga potencialmente descontrolada en este circuito sin una válvula de contrabalance la carga puede caer sin control o descontrolarse y el flujo de la bomba no podrá mantener el ritmo para evitar una operación descontrolada colocamos una válvula de contrabalance inmediatamente después del cilindro el acuse de presión de la válvula de contrabalance se fija levemente por encima de la presión inducida por carga de 1100 PSI esto compensa la carga a medida que extendemos el cilindro la presión debe elevarse levemente para bajar la carga ahora que entiende la aplicación de una válvula de contrabalance presione los botones extender y retractar para observar la función de la válvula bueno yo les comento algo ahí en ese circuito hay algo que no me gusta que están utilizando una bomba de 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 caudal fijo en donde tengo la carga al máximo hacia abajo yo mejor me protejo y le coloco una bomba de caudal variable y cambio el centro de la válvula obviamente que está bien eso la lesión está bien entre entre el centro de la válvula y el tipo de bomba pero cuando encontramos esta serie de problemas que lo vamos a ver aquí en directo en la misma máquina nos vamos para la misma máquina porque estamos en la misma máquina la cogemos a ella también de este cilindro que está aquí este 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 el del cucharón este caballero el cilindro del cucharón está totalmente hacia abajo como está ese que te acaban de presentar como este que te acaban de presentar aquí perdón como este que te acaban de presentar aquí ok mira está totalmente hacia abajo o sea que este es un circuito parecido a este ok y que podemos maniobrar de la misma forma véalo míralo ok entonces tómele el pantallazo hacemos lo siguiente como para que se entienda mejor para que sus compañeros sean partícipes de esto ok déjelo ahí y inmediatamente vamos a ejecutar el circuito esto lo borramos porque ya eso lo hicimos le damos clic ahí mismo y le damos desde para no estar tirando tanto para allá bueno me voy a buscar mi cilindro que va a estar mirando hacia abajo lo roto un momento y después siento ahí está ok listo me quedo quieto inmediatamente voy y busco mi bomba variable porque yo a ese señor le voy a poner bomba variable porque por seguridad yo no voy a hacerlo entonces lo que estoy haciendo me voy aquí tengo mi tanque con esto mi mi filtro y con esto mi bomba al tanque listo después de este momento ¿qué hago? en este momento voy a hacer lo siguiente voy a buscar la válvula de alivio voy y busco la válvula alivio y la conecto en este momento aquí al tanque también ok bueno conecto la válvula del tanque busco mi válvula con su centro totalmente cerrado para conectarla conecto aquí está aquí está aquí está bien y conecto la válvula libio a la línea de presión de la bomba, elegante como normalmente me lo enseñaron le coloco su manómetro para que no vaya para que no vaya a decir oye no tiene manómetro ahí está listo inmediatamente busco mi válvula contrabalance contrabalance mira ese cilindro hacia donde está, hacia abajo contrabalance entonces me voy acostumbrando que esa válvula contrabalance se hace de esta forma busco una válvula de alivio y la coloco aquí y mire que esa válvula contrabalance está para meter el cilindro no para sacarlo ok con su respectivo cheque y el cheque va invertido si usted lo pudo observar se dio cuenta que el cheque está invertido es una válvula normalmente cerrada bueno inmediatamente busco un meterado porque un meterado porque lo exige de esa manera el circuito para poder sacar este cilindro lo busco lo coloco bien lo alineo y lo conecto a mi válvula pero ese meterado también lleva un cheque invertido me invierto roto 90 grados y ahí hay que invertirlo ahí no está invertido tengo que invertirlo 180 grados ahí está y lo coloco paralelo a esta a esta válvula de flujo que tengo ahí que ahora voy a hablar de ella después enseguida de esta válvula arranco y hablando de ella ahí lo enderezo que nos quede así listo bueno vamos a ponerlo aquí entre la pantalla listo o aquí una unión de los dos para que no me vaya a salir error listo ahí no me sale error prendo la bomba vamos a ver si me sale algún error si me salió un error aquí vamos a corregir ok yes paro y corrido el error me está diciendo une las líneas no tenga líneas por fuera ya lo corregí saco el cilindro voy a lo suspendo el cilindro meto el camión minero y después suelto la carga ¿listo? ok este es el cilindro el circuito si no regresamos aquí ese circuito es el circuito de hidráulico de él palde o del cucharón ok de una retro excavadora entonces vamos a colocarle su nombre si colocamos vamos aquí y digo circuito hidráulico del cucharón en una retro excavadora listo y le doy ok listo directamente lo pego acá arriba pero yo aquí tengo que sacar flamantemente el nombre de este señor que es la válvula de contrabalance para que tú cuando vayas a hacer circuitos tengas en cuenta que para ese tipo de cilindro que tenemos con un esfuerzo hacia abajo o hacia arriba hacia arriba o hacia abajo vas a colocar una válvula de contrabalance ok bueno bien válvula contrabalance y que voy a tener en cuenta su ubicación en el circuito donde va ubicada ella ella va ubicada en el momento de que tú vas a meter el cilindro no lo vas a sacar sino que lo vas a meter para sacarlo lo sacas con un meter ahora coloco también eso meterado acá de este lado ok este es meterado ahí le doy el nombre y le coloco meterado listo ah no si bien ok ahí lo tengo este es el meterado y ya queda mi circuito completo ok vengo yo prendo que pasó ah ya ya sí sí correcto tiene razón el señor apago no debe salir de aquí ¿sabes? esto es muy jodido o sea tenía un error que es una norma yo lo tengo y le tomo la foto y me voy para allá para tu circuito eh profe ya estamos comiendo en la caída la jugada claro es que así que hay que hacer haciendo y explicando entonces coloco aquí válvula contrabalance se conecta para retroceder el cilindro y ahí te doy la foto ahí tienes mira que ya tienes la válvula ubicada y y llevas tú tu secuencia elegante ok allá y en la sesión de clase ok chévere de esa forma ¿verdad? que no vas a tener problemas me voy acá vamos al cuestionario ya después que ya hicimos todo ahora vamos acá una válvula de contrabalance es una válvula de control de flujo normalmente abierta ¿qué dicen a eso? eso es verdadero o falso ¿cuál es la única válvula normalmente abierta que hay? la reductora de presión la contrabalance todas las demás son cerradas o sea que esto es falso aquí una válvula de contrabalance se utiliza para controlar un cilindro en una carga negativa o descompensada sí señor para que se mueva a una velocidad controlada verdadero caballero vamos para acá una válvula de contrabalance debe fijarse a una presión ligeramente más alta que la presión alta dilucida por la carga causada por el peso del cilindro verdadero perfecto terminamos y hemos pasado a otro nivel ya y vamos ahora con la válvula de frenado vamos con la válvula de frenado yo si yo ahora le digo a ustedes oye eso de frenado para qué que voy a frenar yo en hidráulica entonces los motores hidráulicos porque un cilindro yo no puedo frenar un cilindro lo freno yo acá con válvula con otro tipo de válvula pero un motor hidráulico si necesito yo ese tipo de válvula vamos a mirar una válvula de frenado es una válvula de control de presión normalmente cerrada con los pilotos directos y remotos conectados simultáneamente para su operación esta válvula se usa con frecuencia con motores hidráulicos para ir un momento por favor me estoy dando cuenta de algo y hace rato pero nadie dice nada tienen que decirme que no se me queden callados voy a cerrar esto ¿por qué? porque voy a hacer esto listo ahora sí ustedes van a ver las cosas como ustedes merecen ok ya ves que se ve más grande ustedes están calladitos y no se me queden callados ustedes son los dueños del balón aquí en esta vaina y ahora este man se quedó parado bueno para la principal profe para que no explique para uno manejar el simulador todavía todavía no en la próxima en la próxima si ya usted va a salir con todo con este simulador primero usted tiene que mirar toda la parte lo que es la parte teoría con práctica prácticamente usted viendo cómo se maneja vamos para la válvula de frenador la animación ok listo una válvula de frenador es una válvula de control de presión normalmente cerrada con los pilotos directo y remoto conectados simultáneamente para su operación esta válvula se usa con frecuencia con motores hidráulicos para el frenado dinámico como cualquier resistencia corriente abajo incrementará la carga sobre el motor hidráulico se pilotea en forma remota mediante la presión del trabajo para mantener la válvula abierta durante el funcionamiento esto elimina la contrapresión sobre el motor cuando se desenergiza la válvula direccional se pierde la presión del piloto remoto lo que permite que la válvula se cierre la inercia de la carga abre la válvula a través del piloto interno proporcionando un frenado dinámico ahora que comprende la aplicación de una válvula de frenado presione energizar y luego detener para ver la función de la válvula si ustedes observan miren este centro que está abierto miren la bomba que tiene mira que esto es un motor tiene el triángulo hacia adentro la bomba tiene el triángulo hacia afuera ok para que estemos claritos en eso bueno ahora si me voy para mí mi máquina pero no esta máquina que tengo ahí no tengo que buscar otra máquina vamos a buscar una excavadora una excavadora porque salió una retroexcavadora ayer el caballero que tiene la musiquita por favor apaguen eso que eso sale grabado de la nueva sesión acuérdense que sus compañeros están esperando para ver la sesión acuérdense de la sesión de la sesión acuérdense no mire caballero este es el motor hidráulico del otro lado está el stroker con que tú tensión en la cadena o la oruga de la oruga ok del otro lado hay una oruga parecida igualita o sea que son dos orugas este señor es un motor hidráulico que está girando y tú necesitas frenarnos para que o para que vayan los dos juntos frena lo mismo y cruzar la máquina ya ves o frenar toda la mano inmediatamente nos vamos para nuestro simulación para muerte caballero y decimos tú te vas por donde viniste pero aquí a la derecha y le digo delete de borrar o te vas por igual a este señor también hay que borrar no puedo dejar eso ahí está todo y me voy a buscar mi motor hidráulico de 360 grados lo tengo me dijeron oye meter una válvula más de frenado mire como lo voy a colocar o i centro de abierto busco la unidad hidráulica la coloco la conecto en el otro lado busco un meterín sencillamente ok el meterín aparece ahí no tengo que hacerlo mira que yo no toco nada yo siempre escribo todo listo, ahí lo tengo le doy arranca y me dice epa, sin filtro ok, no, si lleva filtro o sea, el mismo circuito el mismo sistema o el mismo simulador me está diciendo que hay un error y yo tengo que corregirlo y él me lo señala donde está ella y yo tengo, siempre va conectado el filtro a la línea del tanque prendo ok, inmediatamente le doy y el motor no arrancó ¿por qué? ¿qué le falta? el cheque coloquemos el cheque que vaina jodida oye si no colocamos la vaina me arranca me arranca ok profe, quedamos un cheque un cheque es un elemento que se utiliza para controlar la dirección o el flujo del líquido de tal forma que va hacia allá y no se devuelve ¿por qué? porque se sella por ejemplo en tu casa debe haber un cheque en la en el allá en el callejón o allá en la línea en la entrada de tu casa para que entre el agua pero no se devuelva cuando tú tienes un tanque porque si no el tanque se te desocupa cuando se va el agua ¿ya me entiendes? o sea cuando se va el agua un interruptor más o menos algo así es un freno esto es un freno de tal forma que el agua pasa pero se devuelve y no se va llena el cheque y la frena ya ella tiene solamente tiene paso hacia allá eso es lo que está direccionándome ella bueno prendo la bomba le doy y no arrancó mire que yo estoy mirando mi motor no pasa por aquí ¿por qué? mire que él me está diciendo que está bloqueado o está el reverb check yo de uno voy mirando cuando veo el error yo decía ya se lo muestro ¿para qué? es para que aprendan sino así es que aprende uno lo volteo y lo conecto ok y ya enseguida inmediatamente va a trabajar porque ya me di cuenta cuál es el error vealo 290 paro ahí está parado 0 y otra vez lo giro pero invertido para verlo invertido ¿te das cuenta? ese motor va para allá paro y después voy para acá me sirve para la oruga entonces paro aquí y le digo oye acabamos de hacer el circuito de pongo doble clic y circuito de la oruga en la excavadora hidráulica ¿visto? bueno lo coloco aquí acá arriba ok pero entonces en este momento tengo que señalar esta válvula ¿esta válvula cuál es? de frenado ok lo doy ok la coloco aquí y vamos a señalar esta meter in y ahora vamos a explicar que es eso de meter in y meter a o esto ahí lo tengo inmediatamente le digo dele vamos a ver y tomenme la foto que se da bonita le tomo la foto y lo comparto en su grupo de whatsapp que elegancia ¿verdad? trabajar así con ustedes pum y lo nombro también no sé coloco aquí válvula es frenado pero como ya tiene las descripciones allá adentro pensé ya la baja y ya ¿listo? mano bien miren muchachos como llevan su clase ustedes su sesión de clase organizadita ok organizada de tal forma que cualquier persona entre en la sesión de clase y la entiende enseguida chébrea o sea eso es trabajar elegante con ustedes a mí me gusta trabajar así de esa forma en toda en toda la 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 mis asignaturas soy así para que para que usted también se me acostumbre a hacer de esa forma las cosas en el sector productivo porque es que así dice oye estos plazos trabajan chévere todos los organizados o sea que les enseñaron a trabajar y no tienen miedo de nada porque van seguros ya eso es y transmitirle esa seguridad a ustedes no 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 mantenerlos inseguros ni eso no me gusta que la persona esté insegura oye son apenas siete y medio nosotros empezamos a la sella aguantamos otra válvula esta no la compartimos esta no la compartimos la compartimos eso es perfecto pues yo quise ahí aquí va hay una jodida ya la iba a embargar bueno el movimiento aquí está ¿Ves? ¿Listo? Baila bien bien chévere bueno vamos con otra porque hay el cuestionario que lo vamos a dejar regalado me lo van a dejar a mí solo bueno ahí va la válvula de frenado utiliza un piloto remoto para mantener una contrapresión constante sobre el motor oye ¿eso será verdad? o mentira ¿falso o verdadero? uno que abre el falso es falso bueno la válvula de frenado tiene dos pilotos con el fin de permitir que el instalador tenga más opciones para las instalaciones de cañerías ¿verdad? falso cuando la válvula de control direccional está controlada la válvula de frenado permite que una cantidad controlada de contrapresión se acumule en la línea entre el motor y la válvula de frenado para lograr el frenado dinámico ¿sí? porque es abierta es abierta la válvula que tienes tú ahí en el direccional oye bueno hablando de válvulas direccionales la próxima sesión esa va a ser nuestra temática designación de válvulas direccionales que sesión largo yo porque ahí voy a hablar de cuatro centros ¿ok? bueno continuamos me voy para la válvula vamos esta esta vamos a la válvula de descarga ¿por qué yo había dejado estas dos válvulas de última? vamos a mirar observe una válvula de descarga es una válvula de control de presión normalmente cerrada piloteada en forma remota que dirige el flujo hacia el depósito cuando la presión en esa ubicación alcanza un nivel predeterminado un buen ejemplo de la aplicación de una válvula de descarga sería un sistema alta baja un sistema alta baja puede componerse de dos bombas una bomba de alto volumen y la otra de volumen bajo el sistema está diseñado para suministrar un acercamiento o retorno rápido en el cilindro de trabajo el volumen total de ambas bombas se envía al cilindro de trabajo hasta que se contacta la carga en este punto la presión del sistema aumenta lo que hace que se abra la válvula de descarga el flujo desde la bomba de volumen alto se dirige de vuelta al depósito a una presión mínima la bomba de volumen bajo sigue enviando flujo para satisfacer el requisito de presión más alta del sitio de trabajo ambas bombas se unen nuevamente para un rápido retorno del cilindro esta aplicación permite aplicar menos caballos de potencia de entrada para los requisitos de velocidad y fuerza ahora que comprende la aplicación de una válvula de descarga presione el botón extender o retractar para observar la función de la válvula ojo extiendo mira mira que mi cilindro horizontal ok pero hay un problema refractor mira que tiene una bomba de baja y otra de alta este caballero es muy honesto esto lo encuentro en el motor hidráulico en el motor perdón en el motor diésel de la máquina no en el circuito hidráulico entonces voy a mostrarlo y el por qué yo no le había mostrado eso porque era eso entonces bueno eso no se encuentra y eso se encuentra aquí en Julio coloco circuito hidráulico un gestor este es el sistema de Caterpillar bueno perfecto le voy a las imágenes y ahí está el muñequito ok que para explicar dónde está el muñequito dónde está dónde está dónde estás vamos a ver ahí está ahí se ve vamos a ver ay 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 ahí está bueno tienen dos bombas en el circuito ¿verdad? aquí y este señor lleva la válvula de descarga ok la lleva aquí por aquí la lleva en esta zona ok entonces este circuito es el circuito del motor con sistema de inyección EWI Caterpillar ok entonces por eso yo no te había metido esa válvula como hidráulica para maquinaria pesada porque él aparece en el motor de la máquina pero el motor el motor diésel ok en el sistema EWI con H que es hidráulico de Caterpillar sistema de inyección de Caterpillar ok entonces ahí lo tienes entonces lo tienes que hay salir de ahí y fíjate que él se trata de un cilindro horizontal precisamente pero allá no tenemos cilindro allá tenemos inyectores que son actuadores también ok o sea que la hidráulica no solamente la puedo aplicar en la maquinaria pesada a lo que es la parte de los cilindros sino también a otros componentes que son también actuadores como los inyectores los inyectores son actuadores las solenoides también lo son entonces para que sepas tú cómo vas a utilizar el conocimiento de hidráulica en toda la máquina completa aquí en esta válvula la va a utilizar en el sistema de inyección ok entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente si yo tome esto pero que debo hacer compartirlo en nuestro grupo de whatsapp uso de la válvula de descarga en el sistema de inyección en we la terpina at lo tienes ok así es así no tengo por qué está haciéndole aquí en el simulador este circuito para que voy a hacer si ya de esta manera lo estoy utilizando en otro sitio yo tengo que darle aquí prioridad a lo que usted hace en la hidráulica de la máquina pesada ok para que ustedes vayan más centrados en lo que necesitan bueno caballeros para la próxima me queda una válvula esa la voy a dejar ahí ¿por qué la voy a dejar? sí porque necesito dejarla porque voy a voy a hacerlo de otra forma voy a compartir con ustedes algo que quiero que vean un listado ¿cómo se llama esa válvula que queda pendiente? la descarga espera tu un momento espérate 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 es resultado de inscripción tres resultado de inscripción tres ¿dónde está resultado de inscripción? velo aquí yo me acuerdo de todo yo soy de los tipos que no se me olvidan las cosas yo quiero que observen este listado de muchachos veis que están conectados todavía no tengo que hacer como hacen los expertistas dando clases están por ahí no no se los estoy mirando hay 23 personas mire caballeros ¿quién de ustedes aparece aquí? en seguida bueno el que aparezca ahí mire que le estoy dejando la imagen es más la voy a compartir si usted aparece ahí me hace un favor me manda copia de la de la de la de la cédula o tarjeta de identidad las dos caras y me le coloca el correo electrónico abajo ¿ok? y su nombre bueno su nombre está en la cédula ok ahí se la dejo ahí le tomé la foto y se la voy a compartir aquí en el grupo de whatsapp ahí está profe yo no aparezco ahí en ese listado no es que yo no te estoy diciendo que no aparezca yo te estoy diciendo lo que aparezca entiendan los que aparezcan en ese listado inmediatamente me mandan por aquí por el whatsapp sus fotos de cédula ok con su correo electrónico nada más no quiero más nada el resto no porque ya aparecen normalmente y yo voy a comprobar si aparece o no aparece si no aparecen yo los inscribo pero el número de cédula profe revisamos ahí en el listado ahí donde estoy metiendo yo eso si tú apareces ahí pero ojo si aparece en blanco si aparece en amarillo no en amarillo quiere decir que ya yo te registré en blanco yo quiero ver si aparece si aparece en blanco no está registrado si no aparece y si no aparece ni en amarillo ni en blanco no tiene nada que ver ya está ya está matriculado ah bueno entonces bien muchachos bendiciones para ustedes que Jehová me ilumine su todas sus familias ok por cierto disculpen este para que me meto otra vez en el grupo que se salió no sé por qué profesor para que me agregue el grupo de whatsapp elvin pertuz profe a mí también viene a Kenia Herrera porque como que se fue ya yo estoy aquí yo estoy aquí no te preocupes que inerdias oye oye no apareces ahora oye por qué no sé profe chiqui vaina rara esta o bueno yo lo he otro número profe me manda me manda un whatsapp ambos me mandan un whatsapp mándame un whatsapp los dos profe métame al grupo listo ya yo lo pillo ahí y lo meto oye con más calma bueno muchachos mándame el número profe entonces para anotarlo no sabe el número mío 13 espérate yo te la pongo aquí dale pasame un profesor agréeme al grupo de whatsapp bueno espérate ahí elvin pertuz elvin yo te voy a copiar aquí de chévere copio y te meto aquí en el grupo de whatsapp para que para que ahora que termine la sesión de clases con más calma yo te agrego igualmente dame tu número aquí y yo te agrego mejor 3-0-1 aquí aquí capa aquí anótamelo aquí ah ya espera un momento parámonos enseguida para que enseguida agregarse listo ya eso dejo de grabar para que se de una vez y subir la sesión